Mi nombre es Wayne Fields, mago profesional y esto es expertvillage.com. Lo que les quiero enseñar es un truco muy bueno. Es una pequeña desaparición que no muchos magos usan. Yo la llamo desaparición volteada. Así se ve. La volteas en tu mano, la tomas, tomas la moneda y solo le das un poco de movimiento. Y la moneda desaparece. ¿Vieron qué pasó? ¿Saben qué le pasó a la moneda? Están absolutamente correctos. Tengo la moneda en la palma de mi mano. Así es como funciona. Lo que hago es, tomo la moneda y la pongo en la punta de mis dedos, el dedo en medio y el dedo anular. Aviento la moneda hacia arriba y a mi mano. Esa es la parte más difícil. Ahora, lo voy a hacer despacio para ustedes, pero entiendan que cuando lo van a hacer para espectadores en vivo, lo deben hacer tan rápido como puedan. Lo que van a hacer es subir la mano izquierda permitiendo que la mano caiga en tu mano derecha. Tan pronto como se deslice de tu mano izquierda, rápidamente volteala y ciérrala. Al mismo tiempo, la mano derecha se voltea y se cierra. Puedes ponerla en tu palma o en tus dedos. La mano derecha baja al lado y se relaja. Toda la tensión está ahora en tu mano derecha, que supuestamente tiene la moneda. Dale una rápida sacudida o dos y luego desaparece. Esto es la desaparición volteada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!